Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Reconocido comediante y actor mexicano sigue entubado. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La familia de Sammy Pérez dio a conocer que el actor se encuentra hospitalizado en Colima y que los gastos médicos ascienden a más de 500.000 pesos. En los últimos días Sammy Pérez ha preocupado al medio del espectáculo en México después que se diera a conocer que el comediante está hospitalizado y fue entubado debido a las secuelas del COVID. A través de la cuenta de Instagram del actor, la familia ha dado a conocer cuál es su estado de salud y ahora revelaron los últimos detalles y la cuenta a la que ascienden los gastos médicos. En la cuenta oficial de Sammy Pérez en Instagram, la familia del comediante subió una imagen en donde se observa que Pérez se encuentra hospitalizado en un nosocomio llamado Puerta de Hierro en Colima y que por ahora se encuentra estable. El día de hoy viernes 23 de julio del año 2021, Sammy Pérez se encuentra estable en respiración, aún sigue entubado y el doctor determinará en base a su evolución el día en que lo despertaran. Por otra parte, se dio a conocer que durante este proceso los doctores se percataron que el comediante presentó diabetes. Sammy Pérez presentó diabetes en medio de este proceso, pero gracias a Dios no ha complicado la salud del actor. La familia también señaló que la cuenta del hospital en el que atienden a Sammy Pérez ya es de más de medio millón de pesos, razón por la que aún piden donativos. Al día de hoy se adeuda al hospital la cantidad de $516,222.19, agradeciendo a todos sus buenos deseos y pronta recuperación de Sammy. Y, los donativos para su mejoría. Desde hace varios días el sobrino de Sammy Pérez, Danny, ha subido algunos videos a Instagram en donde ha pedido al público que done dinero para poder pagar los gastos médicos que se ha generado en el hospital. Varios famosos se han unido a la causa entre ellos Eugenio Derbez, quien ha estado al pendiente de la salud de Sammy Pérez. Además, integrantes del grupo Elefante compartieron un video en donde desean pronta recuperación al comediante. Sammy Pérez Reyes, Pantepec, Puebla. 3 de octubre de 1955, es un actor mexicano, conocido por trabajar junto a Eugenio Derbez y Miguel Luis en el segmento Sección Imposible del programa de humor XH de RBZ. También actuó en la película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones. Sammy Pérez proviene de una familia humilde de Pantepec, y realizó sus estudios de forma independiente debido a su capacidad cognitiva. Saltó a la fama en 1993, realizando un baile como parte del público del programa El Calabozo, donde formó parte por un tiempo, así como en los inicios del programa Toma Libre. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula, Dula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!